Salud Voy a poner de pie porque vamos a saludar al ídolo de River de todos los tiempos a excepción de Angelito Labruna, al cual no vi jugar o lo vi en alguna película en alguno de esos noticieros argentinos que se daban en el cine antes y me estoy refiriendo a Norberto Alonso, más conocido por el Beto generalmente nosotros acostumbramos a nombrarlo por el nombre porque no nos gustan los diminutivos, pero en este caso decir Beto Alonso es decir River Beto, buenas noches, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Roberto, buenas noches para todos Bueno, un gusto, un placer, hacía rato que queríamos charlar un poquito contigo estuviste en la inauguración de nuestro primer programa y bueno, estábamos hablando acá con Daniel Galasso, mi compañero, quien ya te va a saludar de este River ciclotímico de este semestre, ¿cómo lo ves vos? Sí, pasa que tuvo un muy buen partido contra los muchachos que compraron tuvo un buen partido contra el Docibi y tuvo un partido que se ilusionó a la gente en el partido contra Sarmiento y acá para una reflexión, ¿cómo le cuesta a River cuando le vienen a jugar de... vienen a jugar ellos de visita, o sea, River jugando de local a ver, no tiene... parecería que no tiene la... no se encuentra la vuelta cuando se le meten todo el equipo, los que vienen atrás y ahí se le complica porque no tiene esa explosión y esos... esa mente de decir, bueno, se te mete todo atrás a ver, ¿cómo le entramos? Entramos pegándole de afuera del área, vamos por los costados que jugamos por línea de tren, hay una serie de cosas que... y de nombre, ¿no? que a River le cuesta Beto, ¿está faltando un jugador como vos? ¿Ese jugador pensante, ese que piensa unos segundos antes cómo va a ser la jugada para abrir al equipo rival? Sí, pero no... ya no lo tiene No, yo creo... yo creo... perdóname Beto yo creo que... y era una pregunta que te quería hacer que en el fútbol argentino ya no hay enganches no hay jugadores como vos, como Gocini como Zanabria en su momento Sí, por eso, pero no hay no hay, porque son jugadores que... como no hay, prácticamente lo venden lo venden al extranjero enseguida o fíjate que... a ver... a diferencia de Brasil, que te saca jugadores de esa característica nosotros no nos sacamos no nos sacamos porque, qué sé yo yo digo que... aparte de los potreros, ¿no? no sé si no... no hay amor por lo que... por lo que los chicos... por lo que los chicos hacen o también se dificulta con... antes nosotros estábamos todo el tiempo jugando en el potrero ahora no... no hay tantos potreros, ¿no? si lo hay... no... no sé... no les gusta... no sé qué pasa con estos chicos Beto, Daniel Galazo te saluda ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien Decime una cosa, Beto este equipo corto que plantea River cuando se te meten 10 tipos atrás que lo rinconás contra el área al no tener jugadores que rompan de los que estamos hablando y no hay ¿no conspira contra delanteros que a lo mejor en el juego de un equipo más largo rendirían mejor, como por ejemplo Borja o Beltrán? ¿no se sienten dificultados de estar metidos encajonados ahí por un equipo que presiona pero que a la vez no te da lugar? Bueno, por eso estamos hablando de que jugadores tenés que tener jugadores a ver, que te filtren los pases como en el segundo tiempo cuando entró Quinteros o de la Cruz pero para eso también tenés que tener seguridad en la defensa porque si te meten un gol los tipos cada vez se te van a meter más atrás y para cuidar ese ese 0-1 y y se te complica más y bueno yo no sé si es mejor jugar con 2-9 lo que sí sé es que es mejor jugar más conveniente jugar con una línea de 3 porque yo creo que y ahí empezamos con los nombres creo que Cascos rinde más de 3 que de 4 había que buscarle la vuelta por ahí yo digo a ver Maydana tiene experiencia también que es un muchacho grande que no puede jugar según la semana dos partidos seguidos tres partidos seguidos pero si esto se mete todo atrás Maydana puede jugar tranquilamente sí sin ninguna duda Beto volviendo a lo que estabas diciendo anteriormente de que por ejemplo en Brasil sacan jugadores de características que nosotros teníamos hace un tiempo atrás y vos hablabas de los potreros y hablabas un poco de que los chicos no 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 llegan vos crees que faltan maestros que que les inculque también falta maestros sí falta maestros esos maestros que te decían que vos lo escuchabas y te decían este es un jugador que puede jugar en todas las épocas esos maestros esos Pedernera esos Delén los Siguri los Angelitos faltan ellos esos esos tipos ahora se buscan más bien gente joven está bien le hace espacio a la gente joven pero también tenés que darle a la experiencia tenés que darle también el poder el poder explicarle lo que un chico joven todavía no llegó a ese aprendizaje que estamos hablando si no vos fijate para ir para ir un poquito más lejos en Japón si en Japón a la gente grande se la venera se la respeta si le piden el consejo después el otro trabajo lo hace la gente joven está bien pero la experiencia la tiene la gente grande vos sabés Beto que hace unos programas atrás hablábamos precisamente de esto con Jorge Giso con quien vos compartiste equipo con Vitrola y él se tuvo que ir a China a enseñar porque acá no tenía campo para darle ese aprendizaje que él tuvo en River junto contigo y con esos maestros ahí estamos hablando un poco de esto que vos estás diciendo como que acá a la gente con experiencia se la deja de lado y en detrimento de los más jóvenes con la experiencia que tienen ustedes por ejemplo por eso lo que te estoy explicando bueno Vitrola lo lo padeció se tienen que ir a otro país si vos lo tenés en en tu país por qué no no le dan la posibilidad a que enseñen a esos chicos a ver qué sé yo cómo cabecear cómo parar una pelota de pecho cómo cómo pegarle a la pelota hoy ve jugadores que le pegan a la pelota y no saben si tiran el cuerpo cómo tirar el cuerpo arriba de la pelota para que no se vaya ver que la pelota sale a a cuatro metros del travesaño y tener que tirar el cuerpo para arriba de la pelota para adelante para que no se eleve todas esas cosas son aprendizajes que uno tuvo y lo puede enseñar a los chicos vos sabés Beto que tuve la suerte de de trabajar en la escuela de técnicos siendo docente la que funcionaba en River que dirigía Pipo Ferreiro y siempre hablaba ¿cómo lo te escucho? ¿me escuchás? no hay un poquito más fuerte ¿me escuchás ahora? ahora sí no te decía que tuve la suerte de trabajar en la escuela de técnicos que funcionaba en River siendo docente de ahí con Pipo Ferreiro que la dirigía hablábamos siempre con Pipo y Pipo me marcaba esta problemática que estamos hablando de cómo de cómo en algunos clubes era necesario decirle a los chicos quiénes fueron sus antecesores su maestro porque se había borrado esa línea esa continuidad que se trae desde en este caso sería en River desde Pedernera para acá o si querés desde La Bruna para acá que esa cultura se fue borrando y hablábamos con Giso también con Vitrola yo le decía que se notaba mucho la falta de trabajo en definición vos fijate lo sabés mejor que yo que te lo voy a decir el arquero siempre va abajo y la pelota tiene que ir arriba y vos y siempre el delantero patea abajo para que rebote en el arquero no se trabaja eso por ejemplo no no se trabaja muchas cosas lo que te dije recién di una de las de las pautas que no de cómo de cómo pegarla la pelota para que no se leve para que se leve un poco más eh quiera tirar el cuero para adelante o le tirar el cuero para atrás para que para que por arriba de la barrera los tiros libres como se los tiros libres que es una cosa una pelota parada porque en estos partidos que se te meten todo atrás puede abrir un partido un tiro libre y vos ves que que aparte aparte que eh la barrera se te se te nutre de de contrario y no hay ninguno que le diga al árbitro flaco escuchame una cosa eh o decirle a tu compañero empezá a empujarlo para empujalo lleváselo para donde donde marcan antes marcaban con aerosol ahora no sé porque no no lo marcan los árbitros por lo menos no lo veo yo no sé si ustedes no cuentan mal los pasos Beto no cuentan mal los pasos por eso eh entonces pero vos vos le tenés que decir al árbitro escuchame no puede ser que vengan a la cancha de River y que vengan a manejar el partido estos equipos no yo no 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 se me yo me estaría peleando ya con qué sé yo con todo con el referí con los contrarios eh porque la verdad es no te puede manejar un partido en tu cancha eh vos fijate no lo entiendo porque River le cuesta y nosotros fuimos a jugar contra Sarmento y le hicimos siete goles ¿cómo es? Sí a River le está costando mucho de local como vos bien decís Beto y también refiriéndote a a los jugadores hace rato que yo no veo goles de tiro libre en River ¿no? eh o sea no sé si si no hay pateadores eh o más allá de que la barrera se adelanta de que te manejan el partido como ellos quieren y demás pero no no veo tampoco este eso un un Beto Alonso que le pegaba la pelota y si no entraba estaba ahí pegaban el palo o la sacaban sobre la línea pero hoy no lo veo hoy veo que cuando patean un tiro libre generalmente la pelota se va a cualquier lado y ni siquiera no rebota en la barrera si rebota en la barrera o a las manos del arquero eh el otro día vi un por fin vi un 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 gol que se hizo de tiro libre que fue un jugador de raza y luego roja y que fue al palo del arquero y le pegó fuerte al palo del arquero eso no lo veía eh pero bueno es todo eso requiere todo de un trabajo para ir a cabecer yo digo basta de estar esto lo vengo diciendo hace tiempo lo que pasa que no se me escuchó cuando estaba hablando de hace 15 años eh cuando viene un un córner eh que se van agarrando se van eh se van mirando a los ojos escúchame ¿cómo cómo podés marcar yo ahí los árbitros es una falla terrible de los árbitros ¿cómo te va a marcar un tipo mirándote a los ojos y vos estás mirando el delantero mira la pelota o el defensor que sube al cabezer está mirando la pelota y el otro está mirando a los ojos si no está mirando la pelota está de espalda eh te va a agarrar seguro entonces tenés que tratar tratar de entrar del del área del área grande hacer eh y que vaya uno al primer palo uno al segundo y otro que es que escalonado eh es la forma de de despegarse del defensor o del que te viene a marcar Beto ¿cuál es tu opinión respecto de de esta innovación tecnológica que es el VAR que tanto nos da que que hablar y y opinar no con eh 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 últimamente nosotros con el VAR y sin ir más lejos el partido con Vélez eh no hice preferido que te hagan tres goles en cancha de Vélez y y no eh la barbaridad que que sucedió en la cancha de Rívez eh no no sé si le faltan porque en Europa no no pasa no pasa esto en Europa eh era que no sé que no que que dicen bueno eh van a ya lo tienen lo tienen más aceitado eh nosotros todavía no eh no lo no no puede ser que estés quince diez doce minutos esperando que si es gol no es gol y y después el tiempo de descuento eh también juega también no sé eh eh te perdés siete ocho minutos y te después te dan te dan cinco y pero pero aparte para todo el juego también otra de las cosas que dije a mí en el bar no me no me termina de convencer para este deporte para de repente para el tenis para para otro deporte bueno para esto la verdad no no lo veo no lo veo todavía acá ahora si vos me decís bueno eh aparte te hace enfriar al jugador eh suerte que no se produce en desgarro porque el jugador se enfría y y cuando empieza a jugar eh tiene que volver a hacer pescantamiento y esas cosas porque tiene que mover porque si no viste después se puede producir una lesión eh pero para el espectador no es bueno no es bueno porque vos gritás el gol que fue gol no fue gol que eh ir a a una a una máquina ahí la verdad no no todavía no le agarraron la la mano me parece Beto estábamos hablando con Roberto antes de que vos estuvieras al aire y yo le estaba tirando un concepto me interesaría saber tu opinión me parece que algunos equipos grandes inclusive el nuestro entró en una locura en una obsesión con la copa libertadores que después si no la ganás o quedás afuera como quedamos nosotros con Vélez en octavo parece que te marca todo el resto y que minimiza todo el resto y que ya el campeonato local no interesa y para mí sí y que la copa argentina no interesa y para mí sí ¿y cómo lo ves esto Beto? no es que si vos tenés la camiseta la camiseta pesada la camiseta grande ¿cómo no te va a interesar? escuchame tenés que ganar todo por eso River te te da todo pero te pide todo y vos como profesional tenés que jugar jugar por todo por todos los campeonatos más ahora que tenés la posibilidad es decir que salís todas estas cosas que dijeron que salís cuarto podés entrar a una copa libertadores o a una ciudad americana tenés muchas opciones para para poder no dejar del lado del campeonato aunque a mí quiero quiero el campeonato local lo quiero dámelo dame dame la copa argentina dámela y dame por supuesto la copa libertadores y bueno lo que venga pero River tiene que ir por todo porque a ver si va si hacemos un estadio que va a tener 75 o 70 mil personas no le podés sacar la ilusión a la gente y eso es un sería un desmerecimiento a a lo que es River lo que siempre te ha marcado River ¿no? ir por todo Beto ¿cuál fue el jugador que mejor interpretaba tu juego y con el que mejor te entendías? y bueno tuve compañero pasa que uno hacía jugar a determinados jugadores vos lo sabés bien ¿qué sé yo? sí al 9 al 7 al 11 pasa que hoy tenés qué sé yo como le llaman extremo qué sé yo carrileros 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 todos esos esos nombres que le ponen ahora pero no JJ fue eran los 8 y los 10 los que marcaban el rumbo de un de mitad de cancha para adelante de un equipo después después el Nero Enrique en el 86 que era un equipazo ese ¿no? el 75 fue un equipazo y el del 86 también pero lo que pasa es que arriba tenían grandes jugadores tuve grandes compañeros pasa que uno lo hacía sabía perfectamente cómo tirársela al 7 y cómo tirársela por la característica a Pedro González y cómo tirársela al Zamendi o a Mastrán o a qué sé yo y cómo tirársela al Mono Más cómo tirársela a Vitrola a Vitrola no lo podía o al Negro Ortiz o al 9 a ver buscarle la forma con qué fe efecto le favorece a él con qué efecto le pegás a la pelota para que para que la pelota se encuentre con el con el hombre o sea que tuve tuve esa posibilidad de que en River tenías jugadores de diferentes características pero bueno y que le uno le podía sacar el jugo ¿no? ¿crees que que es injusto la gente con el negrito JJ? tan buen jugador excelente el hincha el hincha de River no se equivoca mucho porque vos fijate que el dolor que causó cuando cuando se puso la camiseta no no cuando lo otro que pasó después que no me gusta hablar pero cuando se puso la camiseta que no correspondía no eso le molestó a la gente si vos sabés que la gente de River no eso no lo perdona no no lo no lo perdonamos es más en algún momento a vos te ofrecieron ir a Boca cuando estabas en Francia y si querías volver ¿no? si pero si cuando estaba armando pero bueno no yo no vos sabes yo sé perfectamente a quien el club me abrió la puerta y que el club que amo que me dio y me sigue dando alegría ¿no? así que no no había no había no había forma de 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 comprarme Beto en cuanto a lo que se habla siempre si los jugadores podían de antes podían jugar ahora y esas cosas que que son todas cosas hipótesis que no se pueden comprobar pero yo me quedo con no pero ¿cómo no lo puede comprobar? si si los maestros te decían este es su jugador para jugar en todos los tiempos no no está bien está bien por eso yo lo tengo yo lo tengo claro eso por eso vos integraste JJ Merlo y vos y por otro lado en la selección en el 74 estoy haciendo memoria que el partido en Alemania Brindisi Telchi y vos tranquilamente podría jugar ese medio campo hoy esos dos medio campos ah pero vos estabas hablando de la misma generación prácticamente claro claro no 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 de los de antes los jugadores de antes si se podían mezclar con los se podían jugar con los de ahora no eh si perfectamente se podían ¿por qué no? eh la selección era otra cosa la selección podían podían jugar eh jugadores y por eso eh Miguel Brindisi eh jugaba en Huracán en ese momento y Tec de San Lorenzo y bueno y John River y pudimos jugar perfectamente porque bueno eh antes cuando iba a jugar con los europeos no jugábamos a ver quién corre más claro vos tenés que le hacías el tenías que hacerle el 2-1 porque si no eh era imposible correr más que el que el que el extranjero que el jugador extranjero que estaba eh o sea que corrían corrían y corrían y corrían y era tenías que pensar para para a ver cómo le vas a jugar tenías que hacer el 2-1 en toda la cancha Beto eh esta es una una locura mía ¿no? este ante la desaparición física lamentablemente de Amadeo Carrillo que ocupaba el cargo de presidente honorario y así como eh el Real Madrid lo tenía Alfredo Di Stéfano eh la comisión anterior y esta nunca te ofrecieron a vos este eh ser presidente honorario digo no digo porque realmente te lo mereces primero porque sos un hombre del club y aparte porque sos el ídolo viviente en este momento de nuestra institución bueno pero eso sí ya sé que no es una cuestión tuya es una cuestión de la comisión directiva por eso te decía si en algún momento alguien este no te lo comentó como no 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 eh no si no eh imagínate que todo lo que haga lo que pueda hacer por el club o para mí eh sería algo magnífico sería eh algo que eh realmente eh lo haría de corazón todo lo que pueda hacer en River lo haría de corazón por último para para cerrar y agradecerte infinitamente estos minutos ¿te animás a darme un once ideal de River con jugadores de tu época de la época actual o demás? eh te digo arquero por ejemplo no pero es difícil no es no es difícil no es no es claro y no me gustaría dejar a ninguno afuera y y y ninguno adentro que no eh no eso lo dejamos para para otra para otra oportunidad bueno perdón no está bien no 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 era si lo querías contestar bien y si no todo todo bien nada más que un una palabra para de Ángel Labruna y y estamos cerrando no un monstruo monstruo como era un compañero más eh tipo que sabía perfectamente eso en el caso el caso no solamente en el caso de alguno de mis compañeros ¿no? bueno él cuando trajo de afuera en el 75 trajo a a jugadores eh que realmente eh después se vio a la larga que bueno que se cortó eh el los 18 años que no podíamos salir campeón eh lo demostró con su sabiduría y bueno por eso estamos hablando de del mejor ¿no? Angelito y bueno y y realmente a mí solamente cuando me me daba la camiseta y me decía toma hacerle sombra un poquito al 5 y qué te voy a decir o sea que conmigo no tenía que hablar tanto eh y con algunos jugadores vos tenés que hablar un poco más otros jugadores tenés que no no tenés tan tanto que decirle porque lo a veces lo confundís al jugador eh en cambio con viste con uno realmente como sabía Angelito ya me me venía observando porque estaba en Rosario Central después estuvo en Platense yo le seguía la la línea Ángeles estuvo en Platense el famoso partido que que perdieron cancha de boca eh tres a no sacaron del campeonato ganó estudiante si eh y bueno y eh después en Rosario Central después bueno y y lo conocía lo sabía perfectamente lo que pensaba y cuando vino a River bueno nos juntamos y en una charla que duró cinco minutos eh pues con Ángeles entendía todo eh no era un tipo traidor no fue nunca un tipo traidor eh y realmente eh como te dije recién se podía dialogar se podía te entendías yo me entendía un par de minutos nunca no fue un tipo traidor y sin embargo a él lo lo traicionaron pero bueno es para para otro terrible no lo que hicieron con Ángeles realmente fue una cosa de la verdad si pero la gente por suerte en la cancha de ferro se lo hicimos saber este Beto quedate tranquilo vos lo sabés eso que en la cancha de ferro se lo hicimos saber eh si pero ya yo le agradezco a la gente de River todo lo que el amor que tiene hacia mi persona pero viste ya eso no claro el hincha no puede hacer nada pero eh el dolor que me causó a mí me hizo irme irme de River que te parece y más sintiéndolo desde adentro desde la centraña del vestuario como y desde 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 lo que era Ángel para vos obviamente claro el dolor que llevo yo que me llevaba a mi casa y porque yo no me quería ir pero fue otra otra de las traiciones que no viste eh que es para viste para no sé es para llorar lo que pasó la verdad es triste muy triste muy triste porque yo soy nacido en la casa de los nueve años y no como yo soy fiel a a River conmigo no algunos no 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 fueron Beto realmente te agradecemos eh seguís jugando al golf si menos un poco menos pero eh quiero empezar cuando puedo cuando puedo si lo hago pero eh Lo dejé un poco y bueno, ahora a ver si puedo retomar lo que tanto a uno le gusta Bueno, aparte del fútbol y de nuestra idolatría hacia vos Porque prácticamente vemos fútbol junto con... Cuando te vimos, yo te vi debutar en la cancha de Atlanta y demás Aquel gol famoso independiente y toda tu historia en River realmente nos pone orgullosos Y ojalá, ya cuando hable con Matías Patañán se lo voy a proponer a él Para que seas el presidente honorario de nuestra institución Porque realmente creo que te lo mereces Así como se lo merecía Amadeo, creo que vos también te lo mereces Así que desde mi parte te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estos minutos Y lo mejor para tu vida Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes Y para los hinchas de River, bueno, que hay que tener fe que, bueno No sé yo un partido, pero bueno Yo siempre le tengo fe a estos jugadores que Que vamos a... Hay que feriar el campeonato Hay que ir por el campeonato, ganar partido y estar sin un campeonato, una copa Y ir para adelante, y para adelante Y tratar de buscarle la forma para que no sea el 50 y el 50 Que sea el 100, que vayamos por el 100 Beto, sin abusar de tu tiempo ¿Me da permiso para hacerte la última? ¿Me quiero sacar una duda? Sí Se comentó, es cierto la anécdota Que estando Ángel en el Banco de Central Te hablaba vos Que vos llevabas la camiseta que le habías llevado tantos años Esto es así A mí me gusta ir a la fuente para corroborar la verdad o no Voy a vos que fuiste y que lo viviste ¿Fue así? Sí, sí Fue en la cancha de... Jugábamos en Santa Fe En la cancha de Colón O de Unión, Colón Hacíamos nosotros de Vistante y Rosario de local No sé qué pasaba en la cancha de... Estaban arreglando la cancha, no sé qué problema tenía Y sí, nos íbamos puteando Con Angelito Por eso te digo que después, bueno, cuando vino a River Él es porque me quería tener en su equipo Y bueno, nos íbamos insultando Y bueno, después terminamos con los abrazos Un grande, un grande Un grande Hoy la 10 está bien La llevan bien Juanfer Sí, ese jugador que el otro día entró Por lo menos Buscó lo que te hablaba El pase entre línea Y de repente buscó el tiro al arco De media distancia Le da muy bien a la pelota Para mí Él y los cambios Él y de la cruz un poquito cambiaron Pero como te dije antes Te hacen un gol Y tenés que ir a buscar Si lo estabas perdiendo Con el tiempo esto Imposible, viste Que de repente Y bueno, tenés que buscar Todos los métodos Para poder Poder meter el gol Que te lleve a ganar un partido Y Juanfer tiene De un tiro libre O de Se patea los cornes O de media distancia Se puede abrir un partido Ya el partido Al revés Uno a cero a favor de Rive Tienen que salir un poquito No se van a quedar Si bien es un equipo Muy Muy gasolero Y tenés que ir a jugar afuera Realmente Se te hace difícil Porque tenés que abrir Por lo menos Cuidar el cero Y si vos cuidás el cero Bueno Cuidar el cero Rive en cancha de local No es un equipo Que va a cuidar el cero Por eso yo hablaba De la línea de tres Y se te meten todo atrás Pero Es importante que De repente Un central Una patadita Una patadita Nos pegaban Nos pegaban tanto a nosotros Que una patadita La podés poner Beto La verdad que Es para estar horas y horas Contigo Hablando Porque sos Por lo menos Para quien te habla Uno de los mejores jugadores Que he visto En mi vida Y voy a llevar siempre Ese Recuerdo Y Llevo tu apellido Y tu apodo Soy unos años Más grande que vos Este Así que ya Ya mi viejo También me había puesto Como te puso el tuyo Beto Este Se ve que era Algo de De la época Eh Así que para mi Es un Verdadero placer Haberte tenido En los micrófonos Del ángel de River Te mando Nuevamente Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Bueno Cuando quieran A su disposición Los quiero A todos Si Los de River Los amo Chao Abrazo grande Beto Gracias por tu tiempo Abrazo grande Chao